Julián Rojas critica que los acordoneros tocan la puya en la hilera de adentro y en la hilera del medio y por qué no lo hacen por afuera y da ejemplo de cómo se debe tocar una puya en la hilera de afuera que es la hilera más complicada de todas ya que por esta hilera se toca un poquito más limitado y por este motivo es que Julián insiste en que los acordoneros toquen por esa hilera Ajá y entonces todo el mundo quiere tocar la puya en la hilera del medio y la hilera de adentro y por qué no la respuesta ni en la hilera de afuera en un festival vallenato para ver cómo es que estamos para medirle el aceite a la vaina Bueno, vamos a intentarlo para ver Luego de escuchar al maestro Julián Rojas que te parecen estos retos que él pone o la manera en que lo hace saber Déjalo en los comentarios mi gente, ya saben que soy para leerlos y hasta un próximo video mi gente linda